Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¡Sakil, me la has regalado, bro! ¡Kono! Ay, no, pero si es que por aquí no se entra, joder, me he equivocado, por aquí no sé. Hay que abrir Kitchen, ¿no? ¡Fumadores! ¿Desde Hatch Nueva? Picando Hatch Nueva hacia Balcón Nuevo, picando hacia... ¿Sale? Picando hacia Hatch Nueva, en todo el medio. O sea, hacia Hatch Nueva, hacia Balcón Nuevo. ¿Se va a ir? ¿No? ¿Sigue en Hatch Nueva? Ahora te va para ti, Sara. ¿A los alambres? Sí, con el pedo de hielo, eh. Vale, aquí, en ping 1, ping 1, se va para Fritz, va para Fritz. Se mete en Fritz, se ha metido en Fritz. ¡Horra, 6! ¡El rollo! ¿Qué coño suena, tío? Es que me voy a llevar un susto. ¿Corre o algo, no? ¡Joder! ¿Cómo no, yo tiro pa'lante? ¡Puta vida, tío! Es increíble, la abuja de puto maestra. Ahí le viene clara, pierre. ¡Cero está tocado! Están los dos ahí, están los dos ahí. Están listos, están listos. ¡Quita! ¿Para qué has cambiado de escopeta? Y para tirar el S4, pensé que Veru estaba mirando. No, esto se bajó cuando cambiaste. No sé dónde está ahí. La otra está abierta, creo. Uy, qué buena. No hay cámara. Nada, cámaras no. Va, estoy de la mierda. Está enfrente. No le piques, aguanta. Qué buena. Madre mía, tú estás volando. Tengo retorno. Y poco a poco subirás esto y nada. Y mantente. Y mantente. Y mantente. Y mantente. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. Ventanas de conexión hay... No hay nadie. Se ha tirado la hela para abajo, ¿eh? Vale, está afuera. Podemos plantar. Está el sedax allí. Está el sedax allí. ¿Por dónde entramos? Vale, te acompaño yo acá, primero. Estaba abajo, ¿eh? ¿Por dónde entramos? Por acá, por acá. Está en conector, está en conector. Vale. No hay necesidad. Plantar que para los pobres, mira. Van a entrar. Es increíble. Tengo la cámara de Raim, la rompe, güey. Maestro, lo voy a dejar de usar. Tío, ¿en serio? Tengo a la sofia aquí. En principal. La sofia en principal. Podéis clipearlo cuando queráis. Tío, voy a intentar un picadito, ¿eh? Vale, se me ha pegado, ¿eh? Vale, se me ha pegado, ¿eh? ¿Pero? ¿Has intentado plantar? No. ¿Dónde estaba? Hay uno en la bomba pequeño. Perfecto. He matado a Deco. ¿Vale? ¿Vale? Voy a intentar plantar. Eh, uno muerto. No sé dónde están 3.000. Tienes más en dinero, ¿eh? Vale, uno en dinero. Vale, planto, ¿eh? Corta. No sé. No sé. Mal. He cortado mal. Puerta. ¡Vamos! ¡Joder! Lo de Mewel está con Asus. Aquí, 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 aquí. Falta uno, ¿dónde está el otro? Ahí, en pin 1. Están con los dos con Mewel, los dos con Mewel, necesito ayudar. Ahí, marcado Mewel. Tengo el sedax, ¿eh? Vale, podéis clipear eso también. Voy para ahí, en pin 1. Está tocado, ¿eh? Sí. Sí, se va a traer el full. Nice. Me había dejado todos los campos. De una manera muy graciosa, tío. Eh, creo que sí. ¿Qué pasa, Delgado? No sé cómo he salido vivo de ahí, ¿eh? Bueno, con mucho ímpetu. Abre la trampita con él, ¿eh? Esto es lamentable, tío. Estampado, tú. Aveladas, pilares. Incluso un tío muerto. Ah, pues. Aveladas, estampado. Te juro que se ha intentado cumplir la carta, ¿eh? Por favor. ¿Dónde, dónde llenó? Al izquierdo de la puerta, me he tocado. ¿Dónde, dónde? Da igual. Yo corro. Se lo ha oído. ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame en paz! ¡No! Me he quedado atascado. No, me he atascado. No, me he atascado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.